Ven con nosotros a la inauguración del Megaparque de Skate de la Colonia Camino Real. Este viernes 24 de mayo a partir de las 5 de la tarde, contaremos con la exhibición de los patinadores profesionales Enrique Muñoz, campeón de la Copa Drenaje Profundo Red Ball, Nelson Garza, campeón nacional 2013, Nacho Heredia, rankeado entre los 5 mejores patinadores de bowl y Emilio Fernández, rankeado entre los 10 mejores patinadores de México. Además, tendremos música en vivo con lo mejor del rock y rap de La Paz. ¡No faltes! El 14º Ayuntamiento de La Paz invita.